Que me arriesgo y entro? Es que va con escopeta el cabrón Va por el otro lado Oh la hemos tirado! Le ha matado y no se como Me he apuntado el ultimo disparo ese Se dio ella no? Si Vamos a darle caña a esta tambien No hay nada Que coño es Fockett? Lo podes decir? Estamos follados En vez de decir Fockett con U Lo escribes con dos O's Atacar no? Si Voy a tanquear Pantera que no me falta Thatcher Si quieres cambiarte a otro Entro yo por el Supongo que lo ha dicho porque tienen a dos que tienen nivel muy bajo Entro yo por el boquete con el escudo o que? Yo voy por alcantarillas eh? Pues eso con el alcantarilla Yo siempre voy por ahí Es que te gusta estar con tus ratas Si Te gusta ser una ratita Con vosotros Es que el busca a las tortugas ninja A ver si las encuentra Pero siempre se encuentra con gente armada Claro Las tortugas estaban armadas Yo creo que si te... Pero no eran gente Si te coelas en su de esto En su base Te pegarían un palifón ¿Sabes? Vale, no están en el archivo Están abajo Están abajo Palifón del Quince te meterían ¿Sabes? Técnica de muerta Oble Técnica de muerta Qué te pegaría la... La arbaría ¿Abaja donde? Abajo, abajo Abajo, abajo sí, sí Hola... Hola hola 5 segundos antes de la inserción El contenedor de hambre ha sido localizado El contenedor de hambre ha sido localizado El contenedor de hambre ha sido localizado Venga, todos por aquí Vamos, si vamos todos, pues vale Entonces sí ¿Alguien tira drone? Está aquí, está aquí Están a meter un C4 con el gordo Lo suyo sería que el escudo fuera primero Ya, pero va corriendo el pavo La escalera, escalera pulse Vale Víralo, víralo Oh bueno, espera, espera Eh, yo estoy mirando El drone que te va a lo que ya Cuidado, cuidado que abro Ahí está el De la necesidad, el Jager Buena, buena Espera, primero a mí Cuidado, me quedo Buah Madre mía Fea, fea, que me ha metado el drone Está aquí, tirado Ahí va Está dentro de... Oh, mierda Mirado detrás, tío Detrás, detrás ¿No? No No No, ha sido... Algo me ha matado hasta un dinero Aquí han... Aquí han echado algo, tío Desde arriba Desde arriba Desde arriba, ¿no? Pues ojo No voy a matar A ver si lo veo Estamos muy vendidos aquí Estamos muy vendidos aquí El Rook... Ya, miradlo, ya lo veo Ya lo veo, ya lo veo Está arriba, sí Alguien suba Cuidado, el Rook está en su habitación, ¿eh? Cuidado, el Rook está en su habitación, ¿eh? Cuidado, tío Pudo que no vale, mana Arriba hay un pavo, ¿eh? Pantera, ahí en dinero hay uno Lo escucho moverse ¿Por qué? Que no llego a verlo Ya está Vale, vale, yo tengo mejor perspectiva que tú Cubre tú por el otro lado O me voy a ver Por este lado no lo veo pasar Te dan 3 Ah, pasó corriendo el cabrón Pasó corriendo para allá, ¿eh? Buah, venga, tío Esto es imposible, tío A través de una puerta de 8 cm de metal, tío ¿En serio? Otra Y sin mirar, tío Y sin mirar, tío Mato esto con las coperas y la tomo por culo Bueno, vaquero, todo tuyo Venga Hace un ace ¿Me paráis? Sócate la musiquita Ui, ui, ui La ya corrido esta, cagate Me... pfff Disparó, me apuntó la cabeza Lo voy a... Jaja, LOL El rug está en la habitación Y tiene una chapa Tira, tira, tira No te va a dar tiempo La chapa está a la izquierda Tira, tira, tira Tira, tira, tira Uf, adiós Te pillabas, eh? Ya Vamos a ver Un castle Vamos a ver Chalecos Tira, tira Les voy a blindar No, 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 no ¿Por qué? Esta, esta es la pongo Esta es la pongo ¿Serio? ¿Vas a dejar el auto abierto? Aquí esta es la pongo O no ¡No! 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 Nada, no lo mato. Otro. No, 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 pongo yo, pongo yo. Vale, he puesto una cámara en... ahí. Cierro, cierro aquí, voy a cerrar. Lo van a captar ya. Aquí. Joder, vaquero, pero no abras más agujeros. Casi me das, eh. A ver las cámaras. Que Valkyria sabe tirar las cámaras. He metido drone aquí, eh. Ya está, drone fuera. Joder, con la madera. Vienen por el túnel. Sí, vienen por el túnel. Puesto una cámara ahí. Vienen la cámara. Que cabrón, este... El vaquero sí sabe tirarla. Mira, va el drone. Por acá. Por acá. Por acá está quien lleva a la esta. Ah, por acá está. Los drones. La dios para la falera, los drones. Mira, va. Va. ¿Qué? Sigue mirando al drone. Me ha detectado, tío. Es el... Va, va, va a salir. Ella está adentro. Drone por detrás, tío. Joder, me ha detectado el rato, tío. ¡Hostia! Está adentro, eh. Sigue adentro, eh. Sigue adentro, eh. Sigue adentro, eh. Sigue adentro, eh. Veloce a mi bocata. Guajua. Madre mía. Ay, ya, ya. Túnel, locura. No viene nadie más por aquí. Por... Por el túnel. Ay, Dios. Me mató uno por a mí. Están dentro. Están por detrás. Maricones. Están en la caja fuerte. Vamos, vamos. Me mataron a mí viendo las cámaras. Joder, tío, yo lo flipo. ¿Dónde? Tiro en la cabeza. En dinero, atrás. Y está el cien de vida. Está el cien de vida. Está el cien de vida. Está detrás. Está en la caja fuerte, el nota. Sí, sí. No, está el termite ahí atrás. Sólo queda ese. Joder, si le he dado en la cabeza, tío. Sí, yo. Y está el cien de vida. Está ahí, está ahí detrás. Le ha bajado el veinticinco, pero... Joder. Tengo un rafagazo, tío. Ha entrado por acá arriba. Sí, y yo ahí viniendo las cámaras y me hice, la, 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 la. Supongo que habrá abierto en... Al lado de la apertura de esa abierta. En ascensor. No, no, no. Al lado de la caja. Ah, vale. Voy a coger la IQ, tío. Para ver las cámaras. Y para ver a Pulshin. joder porque ustedes cuando te ganan uno después ya no me deja y hay más de 5 elegidos wow bueno cuando meten en el siguiente parche tío archivos voy a dejar el trono arriba el pulso se ha ido para arriba no hay cámara de valkyria en el salón e abajo abajo venir alguno ayudarme por túnel rápido rápido no hay un estado en el suelo por joyería no tiene otro y ha muerto hay uno ahí está tirado ese hay otro se joder no ha dado tiempo a matarlo me ha detectado encima viene por mí hay uno tirado a la escalera y ya está lo ha revivido el otro están muertos todos joder que manqueada tío menos mal que he llegado ya a tiempo cámara de arriba derecha más a la derecha arriba más arriba pues queda el hay uno hay uno en arriba baja o viene por detrás la valkyria con la escopeta si la valkyria está entrando ahí donde está el rehén a ver está ahí el marco está adentro si abajo abajo si puedes joder coño está ahí sí tenéis mi dron ahí dentro aún no? si si estamos usando ahora he visto ahí 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 está ha ido para para tu derecha c4 está detrás del armario ese de la derecha tuya joder coño no se mueva tanto hijaputa quitar el dron que no lo vea no lo ve no lo vea lo está buscando no lo vea es bastante fácil de ver el dron ese pero bueno ¿le hago bajo? si si baja está detrás del armario tienes ahí ya se está moviendo se está moviendo se está moviendo si tienes una carga dispara de dos pies no no ya no me quedan vete por la derecha vete por la otra ventana no haber entrado por la derecha te mueve cuidado 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 what the fuck está recargando ya nada me han detectado sigue ahí eh que me arriesgo y entro es que va con escopeta el cabrón va por el otro lado oh la hemos tirado la ha matado y no se como me he apuntado el ultimo disparo ese se dio ella no? la reboto y que coño hizo a ver si fuera real las balas rebotarían se darían en el puto objeto a mi el mute es el que más me gusta defensivo pero si tuviese mirilla de dos y medio ya le falta eso le falta eso nada mas ah solo le ha quedado una vida vale vale a mi me quedaba mas que suerte por dios a ver uy chale ah no nos hemos echado la cosa blindar esto a ver que marco joder rápido Kassel vas a cerrar las ventanas? si vale joder un a ¿Quién me ha pillado el escudo? Yo, voy Espera, te pongo ahí una... una... Bien, bien Va a ir enfrente, eh El glass Oh, hijo de puta Joder, una trampa Es que te va a hacer un colador, tío Soluna vez, soluna vez Vale, ya está Ventana Creo que fucean, no, no fucean Están abiertos con el martillo Estamos todos aquí un poco muy juntos, tío Sí Mierda Drone, drone Drone de Twitch Juan Juan, mierda, mierda 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 Joder Vamos a ir paquiritando, cabrón Si querías salvar, bueno, gracias a salvar te he matado a la vez Ostras Ah, por el otro lado el hijo puta ese Está ahí el... Está por el otro lado, hay uno por cada lado No, hay tres, hay tres colgados, eh Venga ¿Desde dónde? Está por detrás ¿Perdona? Me ha matado desde la calle Sube un drone por las escaleras principales, bocata Ya lo veo Venga, tío, me ha matado desde abajo desde la calle ¿Qué es esto? Pues nada Que flipante Ah, ahí está bien estudiado, eh Es que además es muy difícil de defender esta, la verdad Es que aquí nos hemos medido todos y no... Y el... 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 El glass estaba por fuera colgado, ¿no? No, estaba en el parking de enfrente del otro edificio No, estaba en el parking de enfrente del otro edificio Ah Por eso he pensado que estaba en la calle, pero lo he visto luego Maqueada, tío Ah Que a mí me ha dado ahí, con un medio milímetro Ah, si eligen zona abierta o... Pues tienen que elegir... Bueno, el despacho O zona abierta Que elijan despacho Y me pongo en el blackberry Vamos a ver Bueno, pueden estar en archivos que han perdido Me parece que sí están en archivos Yo estoy en archivos ahora Arriba no hay nada Sí, están en archivos Archivo, eh Abajo No, medio Ah, me ha pillado el drone ya Están en archivos, sí La Valkyria está colocando... Mierdas, sí Ah Están arriba Ya sé dónde están En el techo En el techo, arriba colocadita Me han pillado Cuida ventanas Reloading El pulse estaba por la entrada principal, eh O uno de ellos lo vi pasar Ya está, lo hemos dicho En archivos ¡Epa! ¡Crossmen it up! Oh, ¿en serio? No sé... Ah, vale Joder, qué susto Mierda, ¿dónde está? ¿A quién? ¿Dónde? En la entrada principal Hay uno Yo estoy mirando En la entrada principal Aquí no ve a nadie ¿Cómo que no? Si estaba ahí ¿En qué lado? Ah, vale, lo veo ¡Muerto! ¡Muerto, muerto! Muerto, muerto ¿Dónde? Ah, me la has quitado, cabrón Pantera, me la has quitado Era el mío No, no... Si, llevaba un rato ahí No lo habías visto Coño, si le he tirado al suelo Mira, a ver si ves algo por ahí tú Que está ahí... Y tal... Ah, lo tienen todo cerrado Ya me he enganchado, ¿no? Está aquí Aquí dentro... La frost... La frost está en la mierda ¡Oh, venga! Y me mata a mí, tío Es que yo lo flipo, tío Un tiro en la cabeza al Rook ¿En serio? ¿Dónde? Está en ascensor Yo lo flipo, tío Un puto tiro en la cabeza Ahí va y me mata Flipante, tío ¿Ascensor arriba o abajo? Abajo Ahora se ha metido detrás de la escalera de caracol esa que hay Oh, me han detectado, tío ¿Lo ves ahí, no? Moverse Pantera Lo tienes detrás de... Creo que... Sigue estando detrás de la escalera esa No, quizás se ha movido una vez para atrás Ah, no, ahí está ¡Tío, loco, tío! Buah, esto se ha complicado, eh O yo soy muy malo disparando O la peña... Cagate Cagate, lorito Uy, mira, tú... Yo no sé... 120 hoy de pin... Joder Tío las valkirias las cámaras están ahí en la escalera de caracol en la parte de arriba las cámaras de las valkirias una de ellas vamos a ir a saco no es broma joder joder que lento por dios jajaja uff que gana esta como sea vamos archivo archivo si que calor chavales vamos eeeeh eeeh 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 hay uno por aquí ober movete porfa no puedo poner la pared tapar aquí por fin ah no llego vamoos 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 estan tres chalecos eh thank you ya 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 yo no he he cogido ningun no no av Aquí, hombre, aquí. Hostia, me había visto. ¿Dónde? ¿Esta pared? Esa. Vale. Vamos a no, coño. ¿Cuál, tío? Aquí fuera. Me la he marcado, esta, tío. Ya está, tío. Cuiden por aquí. Ahí va, ahí va, ahí va. Coño. Esto me ha robado, hostia. Por aquí, por el... Joder, tío. Me cago en su puta madre, ya. Flipante, tío. ¿Cómo coño sabía que estaba ahí, tío? Es que lo flipo. Oh, está en el suelo, ¿eh? Tumbada con el... El blaster. ¡Eva, eva, eva, eva! Es una... La puerta. Tocao. Eso somos, no te somes. Vamos a metir a la derecha. ¿Qué ponés? Está ahí los cinco. Yo termino este y me voy. Yo también. Ah, pero en tiras entonces, ¿no? A la derecha hay uno, tío. Hostia. Eh, detrás, detrás. Me han detectado. Detrás, detrás. Bueno, entonces, nada, lo dejo. Me meto una partida. Joder, el tron, tío. Cagón, Dios. No le doy. Otro, otro, ¿eh? Fuera. No, no, no le he dado, tío. Me cagón, tío, la ventana esta, la verás tú, tío. Te estoy cubriendo yo la ventana esa, ¿eh? Vale. Hay un palo ahí, tío. Hay un palo ahí. Pua. Pua, chaval. Bueno, ya la hemos liado. Venga. Entra, coma a mí, bro. Más a la derecha. Más a la derecha. Otra izquierda. Joder, man. Pero si estaba apuntando a otro lado, ¿no? Al menos yo lo veía apuntando a otro lado, tío. No, voy a cata con eso. Yo lo veía apuntando a la derecha, ¿sabes? Hola, sí. Hola. Vaya panda de mancos, tío. ¿Quién se salió? Yo me tengo que ir ya, que me llama Drugo. Ok. ¿Entras así? Eh, no.